Buenas tardes, empieza este en mi pueblo, en la isla de San Fernando, menudo sitio, estamos en la playa, me he venido con Sara de la Cruz, con esta preciosa mujer, que además tiene en sus manos, yo en mi vida hubiera pensado, un Harry, esto es un águila, ¿verdad? Es un águila de Harry, sí. Bueno, bueno, qué maravilla, estamos en la playa una hora, la verdad, con bastante frío, tú cuídate la garganta, que luego quiero que me cantes un poquito después. Claro, claro que sí, claro que sí, pero aquí me tengo que resguardar. Tú eres cañaílla. Yo soy cañaílla, cañaílla de nacimiento, sí, nacimos en Cádiz porque, bueno, los isleños, en realidad, pues tenemos el hospital de Cádiz para nacer, pero bueno, sí, soy cañaílla, por los cuatro costados, solamente llevo tres añitos viviendo fuera de aquí, y la verdad que, bueno, mi vinculación con San Fernando, pues es choda, es choda, claro que sí, mi familia, mis amistades. San Fernando, además, que es que hay tanto arte aquí, atesora tanto la isla de San Fernando, tiene tantas cosas tan interesantes. Tantísimas, tanta historia, tanta cultura y tanto arte, y tanta belleza, y tanta belleza, porque a la vista está en el sitio tan bonito en el que estamos. No, no, que va, por Dios, no, no, lo decía por el sitio. Pues yo lo digo también por ti. Bueno, muchas cosas muy bonitas. Hoy vamos a estar en la venta de Vargas, vamos a ver si me enseñan a hacer tortillitas de camarones, y bueno, y luego además, quiero que me, que hoy le demos una sorpresa a una persona muy especial para ti. Sí, muy especial para mí y para todos los isleños, porque es una persona muy conocida en San Fernando, es mi tío abuelo. ¿Cuántos años tiene tu tío abuelo? El más longevo de San Fernando, y tiene 103 años. Este año cumple 104. ¿Y le vamos a dar una sorpresa? Le vamos a dar una sorpresa, sí. Desde que hemos empezado a hablar, todo el mundo está diciendo, bueno, a ver, Sara, que canta muy bien, que la conocemos, que es una chica estupenda, súper positiva, optimista. ¿Qué hace con un Harry en la mano? Pues mira, Rafa, la vinculación con la centrería me viene por mi novio. Y nada, y entonces pues tenemos en casa a este ejemplar tan bonito, un águila de Harry, que se llama Bambú, es un machito de Harry, y nada, y bueno, pues lo traemos a San Fernando y lo volamos pues donde se puede, en la playa. Yo sé que es un día un poco difícil porque está pegando un poquito fuerte el levante, ¿no? Sí, por el viento. Pero ¿podríamos verlo volar un poquito? ¿Es posible? Sí, vamos a intentarlo, ¿no? Por lo menos vamos a intentarlo. Venga. ¡Hola! ¡Hola, Bambú! Bambú, bueno, Bambú y a Miguel Ángel. ¡Hola, Miguel Ángel! ¿Estás preparado? ¿Todo bien? Pues venga, a ver. Vamos intentando, a ver. ¡Hop! ¡Hop! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Ya ha cogido su presa. Bueno, él está un poco desubicado aquí. Claro, lo hemos dicho. Claro, nunca me he dado en un espacio tan, tan, tan grande. Claro, bueno, Sara, es como si fuera un miembro más de la familia, ¿verdad? Sí, por supuesto, tengo dos perritas también, que son como si fueran mis hijas, ya que no tengo hijos todavía, pero él también. Y no os perdáis, porque hay un coro de campanilleros que también... Bueno, el coro más famoso de San Fernando, como yo digo. ¿Y ahí quién está? ¿En ese coro quién está? En ese coro está mi padre, como, bueno, pues, que participa también de cantar la guitarra. Bueno, nos vamos para allá, ¿te parece? Vámonos para allá, que allí vamos a estar más calentinos. Venga, no lo perdáis. ¡Oh, y torta y pestiño! Ya hemos ganado. Venga, vamos a verlo. Vamos a ver otras cosas de San Fernando. Y enseguida, Sara de la Cruz y yo, y todos vosotros, nos vamos a ir a ver a ese coro de campanilleros. ¡Fuego de artillería! ¡Fuego de artillería! Enclavada en plena Bahía de Cádiz, encontramos la bonita localidad de San Fernando. Conocida como la Real Isla de León hasta 1813, se trata de un rincón plagado de historia. Tanto es así que ha llegado a ser capital de España en dos ocasiones. En plena Guerra de la Independencia, con la invasión napoleónica, llegando a dominar casi la totalidad del terreno peninsular, este enclave logró resistir a los franceses, llegándose a jurar allí las primeras cortes liberales de la historia de España en 1810. Pero San Fernando también es conocido mundialmente por ser la tierra de uno de los grandes genios de la historia del flamenco, José Monje Cruz, camarón de la isla. Y junto a él, otros grandes, como la bailaora Sara Varas o la cantaora La Niña Pastore. Y ya que hablamos de camarón, no podemos dejar pasar la oportunidad de acordarnos de uno de los manjares isleños más emblemáticos, las tortillitas de camarones. Pero los secretos que encierra la ciudad de San Fernando no se pueden resumir en un solo minuto. Por eso, les invitamos a que nos acompañen durante la próxima hora, para descubrir todo lo mucho que nos ofrece la isla y, por supuesto, los isleños. Pero, señor diputado, qué alegría, qué alboroto, qué ambientazo tenemos aquí. Es que están los padres reunidos en la iglesia de San Pedro y San Pablo y los desagravios. Pero, ¿será posible que es la primera vez en la historia de la humanidad en que los asediados estamos más felices y contentos que los asediadores? Pues claro, mi querida Rosarillo, porque es que es ahora cuando se están creando cosas tan típicamente españolas, como por ejemplo el maísmo, el toreo a pie, el flamenco. ¡Olé! ¡Viva la Constitución! ¡Viva la isla! Pero, ¿dónde están los señores diputados? Están precisamente reunidos en el Teatro Cómico, ahí a la vuelta de la esquina, vamos. ¡Pues vamos para allá! ¡Venga, vamos! Bienvenidos al Teatro Cómico, lo que hoy se conoce como el Real Teatro de las Cortes, de San Fernando. Deciros que aquí ahora estamos esperando a los diputados que terminen de jurar su cargo y van a venir aquí a reunirse en cortes, ¿sí? Es que hay mucho jaleo. En el centro estaría la mesa presidencial, donde estaba el presidente y cuatro secretarios. El palco de la derecha, el primera planta, sería para el cuerpo diplomático, embajadores, cónsules... El resto era para el público. Decir que, bueno, no tenía mucha decoración... Hombre, eso sí, presidiendo estaría en el escenario el cuadro de don Fernando VII, el deseado. Aquí estuvieron reunidas las Cortes desde el 24 de septiembre de 1810 hasta el 20 de febrero de 1811, que se trasladaron a la ciudad de Cádiz, al oratorio de San Felipe Neri, donde allí se promulgó las Cortes de 1812, la conocida como la Pepa. ¿Qué supuso los Cortes? Pues imagínate, la isla era el trozo que quedaba de la España libre. España nada más que era San Fernando y Cádiz, porque los franceses los paramos ahí en el Puente Suazo. Precisamente donde estamos nosotros. Que mirá que ahora están sonando las campanas, para que es donde los diputados firmaron la Constitución. Aquí hay un dicho que decimos en la isla de León, porque del Puente Suazo no pasó Napoleón. Nosotras nos decimos que nos hacemos tirabuzones con las bombas que tiran los fanfarrones. Y no pa'o grande llamarme, hay tan alegre, ay, marinera, y que no pa'o grande llamarme. Y por la caucha de la isla, la campanita, me haré ver cajarme. Y por la caucha de la isla, la campanita, me haré ver cajarme. Isla de mi corazón, isla de mi corazón, que cuando fuera yo estoy, ay, te llevo en mi corazón. ¡Eh, mariquina! ¡Eh! Bienvenidos al Parque Natural Bahía de Cádiz. Hoy vamos a conocer el entorno natural de la ciudad de San Fernando. Estamos en el centro de visitantes de la Leocadia y estamos rodeados de unos terrenos intermareales, de marismas, donde los peces, las aves y los moluscos pues salen de forma natural. El hecho de que se encuentre entre Doñana y el Estrecho de Gibraltar y ser la zona de marisma más importante de España, de marismas mareales, hace que todas las aves acuáticas y vinculadas a las zonas intermareales encuentren en este hábitat su zona idónea. El Parque Natural cuenta con un excelente centro de visitantes y nadie mejor que Juan Antonio Martín para explicaroslo. Se trata de una exposición completísima sobre el Parque Natural, la naturaleza que alberga, pero a mí me gustaría destacar sobre todo dos aspectos fundamentales como son que se trata de un espacio donde se dan unas cuestiones cíclicas como son las mareas que condicionan todo lo demás en el Parque Natural. ¡Fuego de artillería! ¡Preparen el arma! ¿Al que le estás poniendo? El cartucho de polvoraje. Ah, vale, vale. ¡Arma preparada! ¡Ataquen el arma! ¡No, hombre! Ah, bueno, el arma es la que ataca ahora. No. El arma es el cañón. Sí. Y ese es el atacador. Muy bien. No el desatacador. No. El atacador. ¡Arma atacada! Atacada. Y esto es para pinchar el cartucho para que la pólvora pueda entrar dentro. Perfecto. Ceeben el arma. Al cebala le echan pólvora en el oído del cañón. ¡Uy, el oído! Ahí va, ahí va. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que hay pólvora ahí, ¿eh? ¡Arma cebala! Y ahora... ¡Fuego de artillería! ¡Todo alto! No, ni uno de pie. Además, con la vista que tú tienes... ¿Es o no? ...que tienes los anteojos ya puestos... Binoculares de... ...de opera. Correcto. Bueno, vamos a ver qué hemos hecho, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Venga. A ver si hemos hecho daño o no. Ah, bueno, antes en frío, ¿no? Bueno, en frío usted. En frío. Ya está dicho. Ya está enfriado, ya está todo. Así que ahora, avanzadilla, a ver qué es lo que le hemos dado. Vámonos, venga. Vamos. Vamos a ver a quién le hemos dado. ¡Avanzadilla! Vámonos. Vamos adelante. Vamos. Cuidado, que están ahí delante. El camionazo que está ahí. Ahí está el uno. Cuidado, emboscada. Emboscada, vamos. Rodilla en tierra. Vamos. ¡Fuego! Vamos. ¡Fuego! ¡Oh! Ahí está. Ahí está, lo han dado. Vaya, por Dios. Pero, hombre, no nos da nada con lo chica que es. Pobrecita. ¿Te ha pasado algo? ¿Estás muerta? Yo me he morido. ¿Estás muerta? Sí, me han dado, me han disparado. Pues, ¿estás muerta? Entonces, ¿cómo estás hablando? Anda, vamos a ponernos de pie. Porque todo esto lo tenemos que explicar, ¿eh? Hombre. Vámonos para allá, para el cañón, que estamos más seguros. Váyase que la maten otra vez. Que una vez que te mueras, que se empieza muy malamente la semana. Disparándote. Hola, vámonos para allá. Vamos, vamos, vamos. Bueno, vaya la emboscada que le hemos hecho. Hemos tenido una baja, pero mira, ha resucitado. Eso está muy bien. ¿Cómo estás, de salud? ¿Bien? Bien, bien. Yo me ha quedado mucho. Bueno, diréis, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Hombre, San Fernando, por Dios, tiene una historia. Y tiene una historia, además, de lucha de la ciudad entera, ¿verdad? Al servicio de las tropas españolas, que fueron los que, entre todos, hicieron para impedir el asedio de las tropas napoleónicas. Esta es un poco la idea, ¿no, Paco? Esa es la idea, de que se conozcan todos estos hechos. Y por ello, una de las herramientas que tenemos por parte de la Fundación Legal de las Cortes, que es la que está involucrada esta recreación histórica. Y que tú presides. Y que yo presido. Pues la idea es de utilizar este tipo de actividades para que se conozca la historia de una forma más cercana al público. Vamos a explicarlo un poquito. ¿Nosotros quiénes somos? ¿O yo quién soy? Esto es una pregunta vital. ¿Yo quién soy? Con la... Con este atuendo. Con esta indumentaria que llevas, pues eres un miembro del antiguo regimiento de infantería de línea de la Real Isla de León. Aquí en la Isla de León, hace 200 años, había muchas tropas. Sí. Conforme el ejército napolónico fue avanzando, se quedaron todas aquí asediadas en la Isla de León y Cádiz. Y toda esa serie de tropas, cada una con su uniforme característico, se desplegaron en las líneas de defensa. Pero había muchos voluntarios, ¿no? Gente de la... Salineros, gente que conocía el terreno. Porque este fue uno de los motivos por los cuales les costó tanto a las tropas napoleónicas asediar Cádiz y San Fernando. En concreto el que tú llevas, el uniforme de los voluntarios de la Real Isla de León. Que son... Era una unidad que originariamente no era militar, eran los vecinos de la localidad que se reclutan. Extraordinariamente para contribuir a la defensa de los militares. Porque conocíamos el terreno. Vamos, yo no los que estuvieran aquí, pero conocíamos el terreno. ¿Este qué terreno es? En concreto, ahora mismo aquí estamos en la Salina del Caño de Santipetri. Forma parte del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Ahí va, allí al fondo, a lo lejos, estamos viendo Chiclana, ¿verdad? A lo lejos. Por lo tanto, toda esta zona está llena de caños, de zonas inundables. Un terreno totalmente intransitable, sobre todo en la época que no había los medios técnicos que hay ahora mismo y se convirtió en un terreno ya de por sí una fortaleza natural que se complementó con los medios militares que había en la época. Bueno, aquí estamos, aquí estamos en la Isla de León contando toda esta historia. Vamos a seguir viendo cosas de San Fernando que es muy interesante. Y tú que te cuides, que tiene una buena cara para estar muerta que ni me lo creo. Hasta luego. Soldados, compañeros. ¡Suscríbete al canal! La ciudad de San Fernando bien podría llamarse la isla del flamenco. No en mano ha dado a artistas de talla internacional como el Chato La Isla, Sara Vara o Niña Pastori. Pero San Fernando es y ha sido y será Camarón. Estamos en la venta de Varga, uno de los lugares emblemáticos de aquí de la Isla de León y uno de los momentos importantes de la ruta de Camarón. Es uno de los templos del flamenco donde Camarón dio sus primeros pasos. Pues estamos en un lugar único por su valor cultural, por su valor etnográfico y su valor flamenco. Estamos en la fragua de Camarón. El lugar de trabajo que tenía la familia de Camarón, sobre todo su padre y su hermano Manuel, ellos se dedicaban a trabajar el hierro, las forjas y a vender las famosas arcas y a tita gitana. Camarón venía en muchas ocasiones, ya que aquí vivía su hermano Manuel y su cuñado, su sobrino y él se crió como un hijo más de Manuel. Es un lugar de una importancia grandísima a nivel cultural, a nivel etnográfico, a nivel flamenco. Es una fragua, pero no es una fragua cualquiera, es la fragua de Camarón. Así lo refleja en ese fandango que dice en la isla yo nací me crié al pie de una fragua. Mi mare se llama Juana, mi padre se llama Luis y hace las arcayatitas itales. Hasta aquí la vida de José Monge a partir de aquí nace el mito Camarón de la isla. Pero resulta que no, que no fue un isleño cualquiera que fue José Monge Cruz Camarón de la isla. Y guardaré el secreto que tú conmigo compartías y tú te fuiste a la alma y canita mía conmigo compartías. Hombre, Camarón es una figura aquí en San Fernando. Camarón es como decía en el disco, es la leyenda. Es la leyenda de aquí. Camarón se codeó hasta con los de los Rolling Stones. Aquí en San Fernando todo el mundo hemos seguido a Camarón mucho, pero es que yo lo he seguido de verdad. ¿Quién de la isla no conoció a José? Era una persona que era muy afogida y cualquiera podía tener acceso, se paseaba, te lo veías por aquí. Mi abuelo vivía enfrente de su casa, la calle del Carmen, y yo ya de chica lo conocía. Yo lo he conocido a él aquí en la bodega isleña, que era de mi suegro. Era muy joven y venía a pedirle a don Manuel las cintas que grababa mi suegro en los concursos con la Pesla de Cádiz, el Beni, de ahí a mamá o él. Claro, como todos los buenos cantadores. Exacto. En conclusión es un ante y un después. Un después. Si estamos en la isla, hay que hablar de camarón. Y si hablamos de camarón, hay que hablar de la venta Vargas. Igual que si hablamos de la venta Vargas, hay que hablar también de camarón. Juan Vargas era cantado también, de flamenco, cantaba muy bien por alegría. Su primo era Manolo Vargas, que es una de las instituciones en Cádiz, en el mundo del cojo peroche, su primo también, de los Vargas. Entonces, Juan arropaba aquí a todos los flamencos. Donde el flamenco se desarrollaba era en las ventas. Y entonces aquí se desarrolló un flamenco que se llama flamenco de cabales, en el que la gente venía, venían, comían y pedían un flamenco. Por esa razón se ha pasado la mayoría de flamenco que hay en España. Mi padre son del barrio de Camarón, entonces él venía, aparte de ser un sitio flamenco, él venía a ver a sus amigos, que era mi padre y mi hija. Entonces él estaba, él conocía la venta prácticamente de Peapá. Y entonces él venía, comía aquí con ellos y cantaba. Los comienzos de Camarón fueron aquí en la venta. Y empezó, aquí lo conoció Mairena, aquí lo conoció Caracó, aquí lo conoció Jarderrama, aquí lo conoció Miguel de los Reyes, que se lo llevó a Málaga, aquí lo conoció Rocío Jurado, aquí lo conoció casi todos los pacos de Bucía. O sea, todos los artistas conocieron a Camarón aquí en la venta. Pues no se podía ir de la venta sin apreciar un poquito de flamenco, porque ya lo decía el poeta, que para las penitas amargas y las melancolías, irse a la venta de Vargas y hoy canta por alegría. Que caí tiene soledad, remenecéis de discurso y vivir. Que caí tiene soledad, porque la madre del cantegué, cogeré de la frontera. Hombre, la tortilla de camarones, pues increíble, que con poquitas cositas, una cebollita, un perejil, unos camaroncitos para darle una gracia y el nombre. Y un 50% de harina de garbanzo y harina blanca. Y cada uno deja un poquito de cosa diferente. Y casi nadie te lo dice. Es una exquisita, a mí en particular me sale muy buena. Doy fe, mi familia y mis amigos la han probado. Pero tú antes la hacías con harina de garbanzo, ¿no? Siempre se ha hecho con harina de garbanzo. ¿Es algo normal? No sé por qué. Porque hay gente que son antiguas que la hacen con harina de garbanzo. Mi madre no la hace con harina blanca. Mi madre la hace con harina de garbanzo, pero dice que es como es de toda la vida de Dios. Los camarones tienen que ser saltando, fresquitos. Toda lástima, pero es así. Aquí hay muchositos que la ponen, pero desde luego en la venta de Vargas, yo creo que... Lo más típico. Lo más típico. También la plazoleta de las vacas, que es un sitio típico de carnaval. Pues allá hay un sitio, un piconcito, el Bar León. Que parece que están pegados con los títicos, de cantidad de camarones que tiene. Nosotros no conocemos que lo hayan inventado en otro sitio. Estamos en el Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando. De este reloj es de donde sale la hora oficial de España. La hora oficial de cada país se calcula sumándole una hora, nosotros en el caso de España, en invierno y dos horas en verano. Nuestros relojes son tan precisos que tiene que pasar del orden de un millón y medio de años para que adelante o atrase un solo segundo. El fabricante de este reloj es Rodríguez Lozada, el mismo fabricante que hizo el reloj de la Puerta del Sol. Se hizo única y exclusivamente para mandarlo a este observatorio para formación de los relojeros del observatorio. Aquí tenemos péndulos de precisión, el almanaque náutico y la primera estación de señales horarias que se puso en España. Y lo que hacemos es proporcionar datos para el navegante. Bueno, estamos en la isla de San Fernando y no podemos dejar de venir a este lugar que es único en toda España. Estamos hablando de algo muy especial que tiene, yo que sé, que lo mueve el corazón, que lo mueve la gente con corazón como es Mari Pepa. A Mari Pepa seguramente, si no la conocéis, a partir de ahora la vais a conocer mucho más, pero ella es una luchadora, ha estado al frente de algo que empezó en un cuartito y que hoy en día, ¿qué es Mari Pepa? Pues la verdad que el mejor centro que tenemos. El mejor centro de Alzheimer, de personas que están aquí y de centro también de diurnos. A mucha gente le pasa lo que te sucedió a ti, porque tu madre pues tiene la enfermedad de Alzheimer y hay que cuidarla. Efectivamente. Pero no todo el mundo monta una infraestructura y hace de su vida una causa, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Tú por qué has hecho esto? Pues precisamente porque, fíjate, en aquella época que mi madre empezó con la enfermedad y tenía que usar pañales, yo tenía que buscar pañales porque me decían que le pusiera toallas. O sea, así de crudo y así de... porque venían a sacarle sangre, digamos, del centro de salud y me daban a mí la sangre para que fuera a llevar la sangre al centro de salud, que no podía dejar ni a mi madre ni a mi marido solo. Entonces, eran pequeñas cosas, no era una situación grande que me encontrara, de que me sobrepasaba, ni muchísimo menos. Era simplemente pequeñas cosas que pensaba, vamos a ver cuántas personas habrá que esto no puede nacer. Y esto, y claro, hay que unirse, vamos a... Yo no sabía, yo creí que era sola en el mundo la que tenía ese tipo de enfermedad mi madre. Y cuando empecé a indagar y ver la cantidad de gente que había y que no tenían, a lo mejor el arranque que yo podía tener, yo dije hasta aquí hemos llegado. Y esto hay que solucionarlo, no para mí, sino para todos. Que a los mayores no tiene morbo. Que nadie se preocupa por los mayores, que dan igual. Y cuando hablan que están sosteniendo hoy día a tantas familias... Bueno, ¿cuántas no están viviendo de las pensiones de los mayores? Pero con Alzheimer en la casa. También, claro. Y desahucios con Alzheimer en la casa. Lo que se está viviendo es muy fuerte. Y yo creo que no se dan cuenta, y lo único que vuelvo a pedir, que no se olviden, que aunque ellos se han olvidado, que no se olviden de ellos. La empatía, el cariño, el que se sientan... Porque tú puedes perder la memoria, pero el corazón es lo último, creo, ¿no? Por supuesto. Que se pierde, ¿no? De hecho, la clase de Alzheimer típica es que afecta al cerebro del enfermo y al corazón de la familia. Eso ya se ha dicho hace muchos años. Bueno, sin corazón no se hace este centro tampoco, ¿eh? Por supuesto. Tan grande. ¿Cómo surge? Es decir, ¿lo pone en marcha? Tú, por supuesto. ¿Cómo se pone en marcha? Siempre con un equipo, una junta directiva que cada uno ha tenido su lugar. Digamos, la que sí, buscando el dinero, buscando y mucho, mucho, puertas cerradas y mucho, ¿no? Y tú, ¿quién eres? Y para este tipo de... Maripepa es de las que se van a los pasillos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y espera, 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 hasta que logras hablar con esa persona. Porque si no, no sé. Ni te da corte, ni te da vergüenza, ni te da nada. No, soy incapaz de pedir nada para mí, pero por el colectivo de Alzheimer. Si fuera para ti sería otra cosa. Por supuesto. Pero siendo para otros... Por supuesto. Cambia, es distinto, ¿no? Bueno, en fin, estamos aquí, ¿no? En un rincón, pero esto es muy grande. ¿Podemos ver algo más? Yo me gustaría, antes que nada, decir que desde el primer día que empezamos en aquel cuartito, los trabajadores que estaban, a llegar ahora mismo, esto se va haciendo gracias a todos los trabajadores. Está claro. Desde el primer año. Alguien tira, pero luego tiene que haber detrás un empuje. Y es una piña, y defiendo a todos, con uñas y dientes. Bien, se nota. Y con la garganta también, ¿o no? Total, total. Bueno, vamos a ver, ¿dónde está el resto del equipo? ¿Dónde está la... Mira, trabajadores, 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 es ahí abajo ahora mismo que están en una reunión, y yo creo que puede ser un momento para también que los saludéis y que... Bueno, vale. Y de parte de esa directiva y también... Ya, pues venga, vamos, vamos, vamos para allá, venga. Vamos para allá y los saludamos a todos, venga, vamos, venga. Gracias. ¡Gracias! ...pues a pasar de muchas maneras, ¿no? Una sin pena ni gloria y otra dando a los demás y la historia tuya, esa que me venías contando de quedarte con tres hijos, la mayor de 14 años, con cinco, mayor de 14 años, tu marido con una anoxia que le dio después de un infarto, que se quedó también con una demencia, tu familia, tu madre y tirar pa'lante y de todo aquello darle carrera a todo el mundo... ...luchar por los demás y llegar hasta aquí, eso es porque tú tienes... ¿lo digo? ¿Dos cojones? Me parece que te han preparado unas imágenes que quiero que veas. Si tuviera que definir a Mari Pepa, diría que es una persona luchadora, una persona imparable, donde los problemas le han hecho más fuertes. El equipo de enfermería queremos felicitarte por tu andadura y labor continuada durante estos años. Los que hemos estado contigo desde los comienzos queremos reconocer tu entrega y dedicación. Lo que más destacaría de ella se avisa su constante lucha por la mejora de la calidad de vida tanto del enfermo de alfine como de su familia. Pues que siempre está al pie del cañón de esta residencia para que todo salga estúpidamente y salga todo adelante. Te queremos todos. Te queremos. Si no hubiera decidido por ella, yo no sé de lo que hubiera decidido de mí. Porque yo es que estoy muy agradecido de ella. Hablar de Pepa es como hablar de mi madre, ¿no? Ella ha sido siempre mi segunda madre. Yo creo que todo lo homenaje que se le haga a Pepa son pocos. Que vamos a seguir a tu lado, acompañándote en tu labor y haciendo que se haga realidad este sueño. Hay que ver el sofocón que te estás llevando tú. Yo creo que estás. Estas son las únicas lágrimas que merece la pena echar. Mira. Ahí lo tienes. No tienes palabras, lo sé, pero inténtalo porque estamos todos expectantes. No puedes hablar. Es que no es carmiento, no, no. Soy tonta, no me doy cuenta, no me la... No sabía nada, por supuesto. Aquí no tenía todo el mundo callado. Ni imaginar, ni imaginar, por Dios, por Dios. Pero tú puedes pensar que una persona como tú, que concita tanta energía a su alrededor, pueda así pasar desapercibida. Esto no. Esto tiene, como yo digo, donde las da, las toman. Pero la fuerza la tienen los familiares, la tienen los trabajadores. Eso sí que tienen la fuerza y los que... Por ello merece la pena hacer lo que sea, pero no me podía imaginar. De verdad. Quiero dar un beso muy fuerte a todos, a todos. Motes del pueblo, en mi calle había 33. El babusha, porque siempre iba en zapatillas. Mira, uno que era carnicero era cabeza de toro. Majanillo. Majanillo. Aponcitos Mola. No. En particular a mi familia le decían la familia de los pelados. Sí, se le puede decir, uno que le dicen al anzuelo es porque se lo tragó. El toto, que era el que iba detrás de siempre del camión de la Coca-Cola buscando la chapa. El porvenir. Erbullita. Que siempre era correcto, correcto. Canuto. Canuto. La producción de sal ha sido una de las actividades más tradicionales de San Fernando, a lo largo de su historia desde tiempos ancestrales. En la actualidad, por falta de rentabilidad, esta industria tan importante en el siglo pasado, ha desaparecido casi en su totalidad. Aunque en pleno corazón de la isla, todavía resiste una, que ha sabido reinventarse para adaptarse a los nuevos tiempos. Se trata de la salina de San Vicente. Tenemos dos tipos de sal, lo que es la llamada sal virgen o flor de sal, que su nombre comercial es sal de hielo. La sal virgen es de tres tipos. La podemos encontrar gruesa, tronzada y fina. La flor de la sal la encontramos siempre en el mismo tipo o mismo formato. Incluso para las personas que tengan un poco de hipertensión, tengan retención de líquido, es mucho más beneficiosa lo que es la flor de la sal que la sal virgen, porque la sal virgen tiene un 92% de cloro sódico y la flor de la sal tiene un 88%. Tiene más cantidad de minerales, incluso tiene más yodo, tiene más hierro, más magnesio, más potasio, más calcio. La salina San Vicente, desde siempre, se han dedicado a las actividades propias de una salina, como son la obtención de sal y el despesque de sus esteros, de los que se obtienen exquisitos pescados que pueden degustarse en este marco incomparable. El despesque tradicional consiste en la obtención de los peces que entran en el estero de forma natural. Estos son capturados con copo de res y posteriormente cocinados de forma tradicional sobre ascuas de leña y sapina. Bueno, pues soy el capitán de Navío Vélez, director del Museo Naval, que es un filial del Museo Naval de Madrid, y espero que esta visita sea muy provechosa. Estamos en el primer edificio construido para ser utilizado como Museo Naval en toda España. Es de estilo neoclásico y está decorado con los lujos de la época, cerámica holandesa de Dels del siglo XVIII. Esta es una de las salas más especiales del museo, la conocemos como la sala de las maquetas, y en ella lo que tenemos son maquetas de barcos que recorren toda la historia de la navegación. Bueno, una de las piezas interesantes de esta sala también sería el cañón del siglo XVII y que ha estado sumergido 300 años en el fondo del mar. Espero que esta visita haya sido muy provechosa y podáis volver cuando queráis. Bienvenidos al Jardín Botánico de San Fernando. Hoy os voy a contar un poco qué podéis ver en esta instalación y a qué nos dedicamos en el jardín. Está estructurado en distintas secciones. Tenemos por un lado la representación de la flora típica de la provincia de Cádiz, del sector gaditano y onubense del litoral, y por otra parte tenemos representaciones de flora exótica, un poco en rememoración de cuando llegaban aquí las expediciones botánicas al Nuevo Mundo y aclimataban aquí las especies de flora de interés culinario medicinal que venían de América. Y se mantienen técnicas de jardinería árabe para preservar la humedad y hacer, por tanto, un ahorro eficiente del agua. Os invito a que en cualquier día os paséis por aquí y sigáis conociéndolo. Las fiestas de aquí, pues, importantes. Esta gente tiene unas casetas. El carnaval, la feria. Está la fiesta de la feria del Carmen y del Azar, que es en verano. Que no es la típica de la mañana porque hace mucho calor, porque es verano. La segunda fiesta que tenemos es la del 24 de septiembre. Hacen las batallas con los franceses y está quedando muy bonito, la verdad es que se está dando mucho auge. Y no nos podíamos marchar de San Fernando sin hablar de sus fiestas, parte importante de la cultura isleña. La Semana de Pasión es una de las citas más importantes para muchos de los isleños. Y muestra de esta importancia es la existencia de hasta 22 cofradías. Esta fiesta ha sido declarada de interés turístico nacional. El Carnaval de San Fernando se celebra generalmente a mediados de febrero. Durante la semana que dura el carnaval, se celebran numerosos actos, destacando los que se producen en torno a la conocida popularmente como Plazoleta de las Vacas, lugar de culto para los carnaveleros isleños. La Feria del Carmen y de la Sal es la fiesta mayor de San Fernando. Se celebra todos los años, alrededor del 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, por ser esta la patrona de la ciudad. Durante una semana, el recinto ferial de la Magdalena, se llena de gente para compartir y disfrutar de la gastronomía, el baile y el buen flamenco. Bueno, pues estamos en la isla de San Fernando, en la Peña, los Peritrán, y aquí estoy con Antonio. Antonio, aquí donde lo ven ustedes, tiene 103 años. ¿Y cuántos más vas a cumplir, Antonio? ¿Que cuántos más vas a cumplir? Hombre, yo me quedé a morir en el 2015. ¡No te pongas tu fecha! ¿2025? No, pues yo, no sé si me quedé fuera de San Pedro. ¿Eres la persona de más edad, vamos a ver, vamos a ver, el más viejo de la isla? Sí. Hay, a ver, vos tres, nada más. Uno está en la cama, y otro está ciego y en un cajillo de mano. ¡Oh, uh! ¿Te lo has cargado todo? Sí, bueno. El Miguel, el Miguel, solo. Solo, no tengo a nadie. ¿Te ha gustado el arte siempre? El arte. ¿Pero qué? El cante... Los toros, los toros. ¿Los toros? Los toros, el pulpo no, pero los toros, de cerilla para acá. ¿A quién has visto tu torear? ¿Qué te acuerdas? A Rafael Ortega, a Ben Miguel, a Curro Romero. ¿Te ha gustado también el flamenco? Sí. ¿El baile? Sí, bailaba mucho. ¿Has bailado? De la venta de Varga. Bueno, de la venta de Varga, claro. De aquí, de aquí. ¿Y a quién has conocido? Hombre, ¿os conocéis? Sí. A Rocío Durado, a Rocío Imperio, a Llevo Péinle, Lola Imperio de Triana, Macarena del Río, Lleta Cedilla, Karen Cedilla, os pudo, el artista conocido yo. Después de 103 años, con todo lo que tú has visto, con toda la gente que tú has tratado, los artistas que tú... ¿Cuál ha sido el momento más bonito de arte que tú has vivido? Cuando la fue en el que recuerdo. ¿Ah, sí? La venta de Varga, sí. La vida más que eso. Y cuando hice con ellos una película, en Chicana, en Madrova, Calía. ¿Qué tú hiciste con ellos, con Lola y con Manolo Caracó, qué película era? La niña de la venta. La niña de la venta. ¿Y cómo era la pareja? ¿Cómo se llevaban? Ojo. Más malamente. Me he quedado una ley, una malamente. Una ley con los dos. ¿Los dos tenían la ley? Y yo no, yo no... cuando estaba allá de ellos, pero si me ponían los dos a ensortarse, yo me iba. Ay, claro, claro. Escuchar las... Peleas no queríamos. De los dos. Tenía una madre y una mala, los dos. Sí. ¿Y a quién más? A ver, me ha dicho que camarón, ¿cómo era camarón? Muy viejo. Muy bueno. Buena gente, ¿verdad? Muy bueno. Buen corazón, ¿no? Muy bueno. Y la chispa. ¿Y los dientes qué, Antonio? ¿Los dientes? ¿Los dientes? Sí. No tengo nada. Mira. Adiós. Adiós, después. Adiós, con Dios. Y todo lo hace bien. Pero tiene sentido del humor, eso que no se pierda. Esta zona, además, es una zona con mucho arte, con mucha gracia. La gente tiene una salida estupenda, ¿eh? San Fernando, Cádiz, hombre, por Dios. Y como todo, siempre he parado, como no vayan muy pronto al mate, ven los calzones. ¡Vámonos! Tengo un diente de ajo. ¿Cómo? Un diente de ajo. ¿Dónde? Antonio, por Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es el diente de ajo? No he escuchado eso en mi vida. Quiero que no te das. Ya sé, que no tienes nada. Esto es lo más grande que yo he escuchado en mi vida. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Te queremos dar las gracias, el agradecimiento. Las gracias, ¿no? Sí, mira. El cañailla más longevo y popular a sus 103 años por su entrega incondicional a su familia con motivo de la visita de este en mi pueblo, que es el programa este que estamos haciendo. Toma, Patí. ¿Papá? 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 Un abrazo. Ole, ole. Han venido a cantarte a ti y ha venido también a cantarte a alguien que te quiere mucho vamos a verlo, ¿vale? ¿te parece? sí, pues venga, adelante, que pase que pase por aquí, venga, adelante toma, mira pero ¿quién está aquí? vale, vale, vale vale, vale bueno, Sara, hay que ver ¿te pones de pie o no? digo, digo con la eña esto, arriba lo tienes frito la eña si no fuera por eso, yo estaba pegándote aquí una patada, ¿no, Antonio? si no fuera para la eña, yo voy a ir bueno, ¿cómo es tu sobrina? que sí, es una linda mujer ¿verdad que sí? es artista, es artista de verdad muchísimas gracias, y ahora vamos a escuchar un poquito más del coro de los campanilleros, ¿vale? venga, venga, vamos a dedicártela gracias, Antonio, dedicártelo a ti en el patio San Francisco, mi patio mi abuela a mí me cantaba y alrededor todos sus nietos inquietos para alegrarnos la mañana y para alegrarnos la vida unas poquitas de anil en el patio San Francisco, mi patio yo me sentía feliz en el patio San Francisco, mi patio yo me sentía feliz hoy gritemos, amigos, cantemos que la mañana es fiesta de la Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!